La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Casa de Dios para celebrar la Misa Dominical en el quinto domingo de cuaresma. El Señor nos ha convocado, nos dice hoy, en este domingo, por boca de su profeta, buscadme y viviréis. Nuestra respuesta de creyentes debe ser la que el mismo profeta pone en nuestros labios. Volvamos al Señor, Él nos dará la vida, viviremos ante Él. De pie, por favor, para recibir al presbítero Giancarlo Yepes, quien presidirá la Santa Eucaristía. Música El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al mecho yo llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al mecho yo llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al mecho yo llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Por hoy, sí. Queridos hermanos, celebramos este quinto y último domingo del Tiempo de Cuaresma, y con ello también todas las intenciones que nos envían a través de los medios de comunicación social, aquí en Radio Natividad, los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Oramos por la salud espiritual y corporal de Antón y Colmenares, por todos los enfermos, por la salud de la familia Sánchez Ochoa, Rosaura de Murillo y Ana Miriam Zanabria. Por el alma de Rosaura de Murillo y Ana Miriam, por el eterno descanso de Margarita Cárdenas, María Santos Zambrano, José Magdalena Iraima y Daniela, José Hernán Villamizar Pulido, al cumplir un mes, por todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos Ven Señor en nuestra ayuda para que podamos vivir y actuar siempre Con aquel amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Ahora con mucha alegría y atención vamos a escuchar lo que nos quiere decirle Señor a través de su palabra Primera lectura Yo realizaré algo nuevo y daré de beber a mi pueblo Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas El que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos Que cayeron y no se levantaron y se apagaron como una mecha que se extiende No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo Yo voy a realizar algo nuevo Ya está brotando No lo notan Voy a abrir caminos en el desierto Y haré que corran los ríos en la tierra árida Me darán gloria las bestias salvajes Los chacales y las avestruces Porque haré correr agua en el desierto Y ríos en el yermo Para apagar la sed de mi pueblo escogido Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas Palabra de Dios Te alabamos por su Señor Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio Creíamos soñar Entonces no cesaba de reír nuestra boca Ni se cansaba entonces la lengua de cantar Grandes cosas has hecho nosotros Señor Aún los mismos paganos con asombro decían Grandes cosas ha hecho el Señor por ellos Y estábamos alegres Pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor Grandes cosas las he hecho por nosotros Señor Como cambian los ríos Como cambian los ríos la suerte del desierto Cambia también ahora nuestra suerte Señor Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor Grandes cosas las he hecho por nosotros Señor Grandes cosas las he hecho por nosotros Señor Grandes cosas las he hecho por nosotros Señor Grandes cosas las he hecho por nosotros Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos Todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a la causa de Cristo Más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo Que consiste en conocer a Cristo Jesús mi Señor por cuyo amor he renunciado a todo Y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él No porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley Sino la que procede de la fe en Cristo Jesús Con la que Dios hace justos a los que creen Y todo esto para conocer a Cristo Experimentar la fuerza de su resurrección Compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte Con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos No quiero decir que haya logrado ya ese ideal O que ya sea perfecto Pero me esfuerzo en conquistarlo Porque Cristo Jesús me ha conquistado No hermanos Considero que todavía no lo he logrado Pero eso sí Olvido lo que he dejado atrás Y me lanzo hacia adelante En busca de la meta y del trofeo Al que Dios, por medio de Cristo Jesús Nos llama desde el cielo Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Queremos escuchar tu voz Oh Jesús Libir tu amor en plenitud Y cambiar Nuestras vidas, nuestro ser Dando frutos de ese amor Siendo testimonio en nuestro caminar Nuestras vidas, nuestro ser Dando frutos de ese amor Siendo testimonio en nuestro caminar El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos Y al amanecer se presentó de nuevo en el templo Donde la multitud se le acercaba Y él, sentado entre ellos, les enseñaba Entonces los escribas y fariseos Les llevaron a una mujer sorprendida en adulterio Y poniéndola frente a él Le dijeron Maestro Esta mujer ha sido sorprendida en fragrante adulterio Moisés nos manda en la ley A pedrear a estas mujeres ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa Y poder acusarlo Pero Jesús se agachó Y se puso a escribir en el suelo con el dedo Pero como insistían en su pregunta Se incorporó y les dijo Aquel de ustedes de que no tenga pecado Que le tire la primera piedra Se volvió a agachar Y siguió escribiendo en el suelo Al oír aquellas palabras Los acusadores se comenzaron a escabullirse Unos tras otros Empezando por los más viejos Hasta que dejaron solos a Jesús Y a la mujer que estaba de pie junto a él Entonces Jesús se enderezó y le preguntó Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó Nadie, señor Y Jesús le dijo Tampoco yo te condeno Vete y ya no vuelvas a pecar Palabra del Señor Se pueden sentar Queridos hermanos Meditamos en la palabra del Señor Que es viva y eficaz Más penetrante que espada de doble filo Que llega hasta donde está la división Entre alma y cuerpo Con esto también tenemos que pedirle Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Consuelo Que hemos recibido a través del bautismo Para poder entender Comprender la palabra Por allí ustedes han escuchado Ese refrán que Que el diablo mete en la cabeza Pero puede ser que alguna cosa tenga razón Que el que lee la Biblia se vuelve loco ¿Ustedes han escuchado eso? Pues se vuelve loco cuando no Le pide al Espíritu Santo Empiezan por allá en el Apocalipsis Y dice ya es fin de mundo Porque eso es lo que está pasando En los medios de comunicación Y empiezan ya a predicar Sobre los últimos tiempos Empiezan a comprar Y tener allá guardado Cosas que traen del supermercado Y vuelven en su mente Una locura El Espíritu de Dios Nos da la capacidad De interpretar Y entender verdaderamente Lo que nos quiere decir el Señor De hecho el apóstol San Pablo Dice que los espirituales Que todos somos espirituales Pero tratamos de vivir una vida más En el Espíritu Buscan cosas del Espíritu Ustedes que están aquí Tratan de ser espirituales Vivir su espiritualidad Por eso hay que pedirle Al Espíritu De Dios Al Espíritu Santo Por eso digan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De fortaleza De piedad De consejo De temor De Dios Y se renovará La faz De la tierra Amén Bueno yo quiero preguntarles A ustedes Quienes Se han sentido Perdonados Por Dios Ante la mano Allá en casa Los que están escuchando Los que nos están viendo Por Youtube Bueno yo veo ahí Algunos que no se han sentido Perdonados Está bien Ahora Quienes Tienen la seguridad La certeza La convicción De que Dios Los ha perdonado Y como Da esa seguridad Como da esa certeza Porque hay gente Que dice Yo me confieso Con Con la hermana No mentira Me confieso Con esa columna Que está allá Pum pim pum pan Mato Y hoy me confieso Y me siento perdonado Y después Pum pam Agarro y atraco Me confieso Y me siento perdonado Porque yo me confieso Solamente con Dios Donde está Allí el perdón Evidenciado Yo sé que Dios Es espíritu Pero el Señor Ha dejado Una promesa En la tierra Y se las ha dado A los apóstoles Todo lo que Hates aquí En la tierra Será desatado En donde En el cielo Y todo lo que Desates aquí En la tierra Será desatado Allá en el cielo Es por el sacramento De la confesión Que nosotros Podemos recibir Ese perdón Sacramental Ciertamente Pues puede haber Un mea culpa En nuestras vidas Un arrepentimiento Pero la evidencia De esto Es el sacramento En gran parte ¿No? Pues Jesús Nos invita A acercarnos A la confesión A acercarnos A su amor A su perdón De corazón Los señores Fariseos Que le presentan A esta mujer Pillada En adulterio Ellos se sentían Perdonados Por Dios Y como se sentían Perdonados Por Dios Entonces Podían creerse Los jueces Entonces Los doctores De la ley Los que han hecho Curso Talleres Diplomados De Biblia Que vienen acá A casa de oración Que son los que Rezan Los que hacen Programas Los que hacen Retiros Son los doctores De la ley Estos conocen De Dios Conocen Las cosas De Dios Pero no Conocen A Dios Porque si Estos hombres Fuesen conocidos Verdaderamente A Dios No juzgan A esta mujer Ni siquiera La agarra De las greñas Y va Y se la tiran A Jesús Sino más bien ¿Por qué no te ayudamos Con la situación? Acerquémonos A Jesús Es otra actitud Pero la agarraron Bueno que casi La arrastran Y que se la tiran Ahí a los pies De Jesús ¿Sabe Que es lo más bonito De este texto? Me encanta Me encanta Que uno lo puede Interpretar también Y lee entre las líneas Es que Jesús No quería conversar Con los fariseos O sea Para no irnos tan lejos Con los que se creen Justos Con lo que Yo no peco Yo no mato Yo no digo Yo digo unas mentiritas Ahí blancas Pero Yo no le hago Nada mal a nadie Y entonces Nos creemos Los justos Con esos Jesús No quiere conversar No ve Que no le estaba Dando la mirada Que dice la palabra Del Señor Vámonos a la palabra Porque sin palabra No podemos entonces Predicar Dice Que le hacen La pregunta a Jesús ¿No? Y que se pone A Jesús Que se pone a hacer Acá la mirada Se encorva Dice la palabra Del Señor Y empieza a escribir A Jesús Sabía escribir Mira Se encorva Y le vuelven Y le hacen la pregunta Y lo único Que hace Jesús Como estaban insistiendo Se incorpora Y les dice Ni siquiera Entra en un diálogo Le dice Aquel de ustedes Que no tenga pecado Que le tire la primera piedra Se volvió A agachar Y siguió Escribiendo en el suelo No les interesaba A Jesús No le interesaba Conversar Con este tipo de personas Con los que se creen justos Los que se creen ya casi Dios ¿No? No hay pecado No tengo nada Yo tengo una vida feliz Chévere, chévere A beber, a beber Ya hay En cambio con la mujer Que es pecadora Que es nuestra condición Señores Nosotros somos pecadores Pecados veniales Pecados mortales Que a los veniales Como decía Santa Teresa de Jesús Son los más peligrosos Los veniales Porque los veniales Van llevando un pecado A otro A otro A otro Y después se vuelve una bomba Es otro tipo de prédica Quiere conversar Jesús ¿Con quién? Con la mujer ¿Pero por qué con la mujer? Porque es Pecadora Y la mujer Reconoce Jesús tenía la capacidad Y tiene la capacidad De saber identificar Lo que estamos pensando Yo aquí Yo veo solamente a la señora Pero Jesús es el que sabe Lo que está pensando Si está por allá Calentando el arroz O está presente De mente Dios conoce Toda nuestra mente Y lo que estamos aquí Yo solamente los veo Jesús Fue al corazón De la mujer Pecadora Y entonces Cuando se va Toda esta gente Se van primero Los viejos ¿No? Entre más viejos Más pecadores Ay Dios Entonces Se van Se va la mujer Se van Los hombres Que estaban acusando A la mujer Y Jesús Empieza a entablar El diálogo Con la mujer ¿No? ¿Dónde están Los que te acusaban? Nadie te ha condenado Dice La palabra Del Señor En este último Versículo Versículo 10 y 11 Dice que Jesús Se endereza Deja El entretenimiento Que tenía por allí Y seguramente Le ve Cara a cara Le ve en el rostro Y le dice ¿Dónde están Los que te acusaban? Nadie te ha condenado Ella le contesta O sea Hay un Fixback O sea Hay un diálogo Un va y viene Nadie es Señor Entonces Jesús Le responde Tampoco Yo te condeno Pero hay un compromiso Amigos Vete Y ya No vuelvas A pecar Más ¿Qué le dijo el Señor? Vete Eso nos dice También el Señor No es que nos consiente ¿No? Que venga para acá Y Pues si Continúe Que nadie la pille Vaya vaya Pero que nadie la pille Usted coma calladita Eso no Eso es peligroso Jesús no nos consiente De nuestros pecados Si nos hemos acercado Al perdón de Dios Nos hemos sentido Perdonados Si estamos convencidos Que Dios Nos ha perdonado No podemos Regresar A la vida Que teníamos Entonces Escuchen bien Si ustedes Vean una persona Que se acerca Bueno no vamos a criticar Yo Personalmente Si yo me acerco A la confesión Y continúo Con la misma Marranada Que estoy haciendo Es que no he valorado El perdón de Dios Porque el Señor Me está invitando ¿A qué? A regresar Y no volver A pecar Y a regresar Para tener Una vida Nueva Lo que dice El profeta Isaías Ustedes 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 No están Viendo Las maravillas Que está haciendo El Señor En usted Están experimentando Alguna maravilla Del Señor La mayoría Que estamos aquí Es porque Estamos agradecidos Por las maravillas Que Dios Ha hecho En cada uno De nosotros Cuando el mundo No nos valora Cuando la persona Que hemos tenido Al lado Nos ha herido Pero el Señor Nos ha levantado Y nos ha hecho Ver sus maravillas Proclamamos De esa forma San Pablo Experimentó Algo Similar A lo de la mujer Y por eso Es que dice San Pablo Y nos invita También A no regresar A la vida Pasada No hay que Regresar Más Si usted Ha salido De la masturbación De la pornografía Del adulterio De la fornicación Si ha salido De las mentiras De las groserías Del egoísmo De la soberbia Del individualismo No hay que Regresar Allá Ni mirar Y si hay que Mirar Es para Agarrar impulso Y seguir adelante No sé Qué sería De la mujer Si volvió Y no A pecar más De esa forma Qué sería Porque hay otro Hay algo Bien bonito Que Jesús Nos dice Vete Y no vuelvas A pecar más Pero no está aquí Respirándonos En la nuca Otra vez Usted No Siempre Jesús Cuando sanaba Y liberaba Se perdía Y no volvía A nada Así pasa También con la confesión De la señora O el señor Viene para acá Hay algunos Que Padre ¿Se acuerda Lo que yo le Si eso Ya se olvidó Si Usted todavía Con eso En la cabeza Padre ¿Se acuerda Lo que yo le dije Que yo le comenté Que cuando me confesó No sé Si a Dios Se olvidó A mí Se me tiene Que olvidar Por eso La belleza Es el sacramento De la confesión Tal vez Usted todavía No se ha sentido Perdonado Por Dios ¿No? Porque todavía Lo tiene en la cabeza O carga Con ese Mea culpa Pidámosle a Dios Todopoderoso Hoy en este día Que nos estamos preparando Para vivir también Los misterios De la pasión La muerte Y resurrección De Jesús Que nos ayude A no volver más A nuestra antigua vida Que nos dé la capacidad De también De no juzgar A los demás Porque yo estoy En esa misma condición Para vivir entonces En la felicidad Y cantar así Como el salmista Grandes cosas Ha hecho por nosotros El Señor Amén Nos ponemos de pie Y proclamamos Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha A Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos En la comunión De los santos El perdón De los pecados Elevemos Nuestras súplicas A Dios Padre Cuyo amor Es infinito Y grandes cosas Hace por nosotros Diciendo Haz que caminemos Por tus sendas Señor Por todos los pastores De la iglesia Para que no sean jueces Sino promotores De una renovación espiritual Oremos Haz que caminemos Por tus sendas Señor Por todo el pueblo De Dios Para que sepa Descubrir En los acontecimientos De la historia La intercesión De aquel Que nos ha creado Oremos Haz que caminemos Por tus sendas Señor Por los que se encargan De administrar La justicia En el mundo Para que sean Ecuánimes Y actúen En concordancia Con la voluntad De Dios Oremos Haz que caminemos Por tus sendas Señor Por todos los que Durante estos días Buscarán La reconciliación Con Dios A través del sacramento De la penitencia Para que encuentren A Jesús En Jesús Una fuente Inagotable De amor Que les ayude A aceptar Y trabajar En sus limitaciones Humanas Oremos Haz que caminemos Por tus sendas Señor Por nosotros Para que seamos Más humanos Y no juzguemos Tan ligeramente A nuestros hermanos Sino que más bien Busquemos la comprensión Y escucha fraterna Oremos Haz que caminemos Por tus sendas Señor Escucha Padre De bondad De todas las intenciones Que están en lo más profundo De nuestro corazón Acógelas En tu infinita misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el pan y el vino Que presentamos Ante el altar del Señor Presentamos también Nuestras vidas Y nuestras ofrendas ¿Qué es lo más profundo? En torno a la mesa del Señor Los apóstoles de la verdad De Jesús el Nazareno En torno a la mesa del Señor Los apóstoles de la verdad De Jesús el Nazareno Sus miradas se posan en el Que resplandeciente está Como la luz de una estrella En la mañana Oren hermanos para que este sacrificio Mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Tú que nos has iluminado con las enseñanzas de la fe Escucha Señor nuestra oración y purificanos por medio de este sacrificio Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias a siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Porque en la pasión salvadora de tu Hijo Nos abres a la reconciliación en el amor El camino de un nuevo éxodo a través del desierto Cuaresmal Para que llegados a la montaña santa Con el corazón contrito y humillado Reavivemos nuestra vocación del pueblo de la alianza Convocado para bendecir tu nombre Escuchar tu palabra Y experimentar con gozo tus maravillas Por estos signos de salvación Unidos a los ángeles Ministros de tu gloria Proclamamos el canto de tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Santo eres en verdad El Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida en toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el papa Francisco Con nuestro obispo Mario Su obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron Merezcitos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con el y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Porque hemos sido Perdonados Por un mismo Padre El Padre en común Que tenemos Podemos decir Padre nuestro Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Como también Nosotros Le perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes De caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Todos Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este con todos Ustedes Cantamos El Cordero De Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedra de nosotros Oh Cordero Oh Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedra de nosotros Oh Cordero Oh Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos Danos La paz Danos La paz Y aquí está El Cordero De Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos Nosotros Los invitados A la cena Del Señor Todos Señor No soy digno De que entres En mi casa Una palabra Tuya Bastará Para sanarme No soy digno Gracias. 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 Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy Para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Al alma de Cristo, santifícame Fuerzo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, enviágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Óyeme, y dentro de tus llagas Escóndeme, no permitas verme aparte de ti Defiéndeme, defiéndeme En la hora de ti fuerte Llámame y mándame a ti Para con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos, amén Y mándame a ti Para con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos, amén Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra El pan de la Eucaristía Por llamarnos a la fe Por llamarnos a la santidad, a la conversión Por brindarnos a su misericordia y no condenarnos Por los beneficios que recibimos diariamente Por esto y por muchas cosas más decimos Gracias Señor, gracias Oremos Concédenos Concédenos, Dios Todopoderoso A cuantos participamos Desde el cuerpo y la sangre de tu Hijo Vivir siempre como miembros suyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Responso final por nuestros hermanos difuntos Concédele, Señor, su eterno descanso 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 Que el alma de todos los fieles difuntos De manera especial quienes hemos encomendado En esta Santa Misa Por la infinita misericordia de Dios Descansen en paz Amén Bueno, tenemos una invitación especial Para quienes vienen a casa de oración Bueno, ustedes vienen con frecuencia Acá los domingos a esta casa Ya son partes también como feligreses De aquí de la casa de oración El próximo viernes a las 3 de la tarde Viernes de dolores o viernes de concilio Como lo indica también la iglesia El viernes a las 3 de la tarde Vamos a hacer el ejercicio del Santo Viacrucis Va a ser en vivo Vamos a tener música Bueno, vamos a meditar cada una de las estaciones Bueno, esto va a ser el viernes a las 3 de la tarde Viernes... ¿Ocho? 8 de abril 8 de abril Con el favor de Dios El domingo Vamos a celebrar también el domingo de Ramos Y esto va a ser también a las 3 de la tarde El lunes tenemos una jornada de confesiones Aquí en la ciudad de San Cristóbal En la Catedral de San Cristóbal Desde las 7 y 30 Hacia las 2 de la tarde Entonces para que vayan a practicar Lo que escuchamos hoy en la palabra, ¿no? Y el martes Aquí también en San Cristóbal Desde la parroquia San Juan Bautista En la ermita Hacia la parroquia Nuestra Señora del Rosario En la Concordia Pasando por supuesto por la quinta avenida Vamos a tener el Viacrucis de la ciudad Está la agenda Pues lo más próximo que tenemos En estos días de Semana Santa No sé si se agendan o quieran vivir también La eucaristía Las meditaciones Aquí en Casa de Oración Son todos ustedes bienvenidos Vamos a tener el servicio De las Hermanitas Oblatas De la hermana Wendy De los hermanos misioneros De La Paz Vamos a tener un equipo Pues santo, ¿no? Un equipo en donde podamos Vivir completamente Estos sagrados misterios El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Con la alegría y la certeza De que Dios nos sigue perdonando Y nos invita a no volver a pecar Pueden ir en paz Feliz noche, feliz descanso para todos Feliz semana también Amén 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 Santa María, ven, ven con nosotros al camino, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven, ven con nosotros al camino, Santa María, ven. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.